Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Alex Gamer y el día de hoy les traigo un video de robos en línea de vehículos Antes de comenzar el video, dale like y suscríbete por la campanita Bueno, comencemos El día de hoy vamos a estar jugando con los Boyd Grand Sport O sea, bueno, los Boyd Grand Sport es el... Este... Este... Eh, pero es Boyd Grand Sport Bueno, traducido es... Es Bugatti Es un Bugatti ¡Neta me lo juras! Bugatti Espérate Vamos a estar jugando con puros Bugattis Ya que es el Bugatti Boyd Eh... Un Bugatti que no me sé su nombre Pero vamos a estar jugando Son dos, pero corren macizo Ok, vamos a... Aquí a la de... ¿Cómo se llama esta? Blox Wad Blox Wad Blox Wad Ok, ahorita vamos con el... Con... El de 13 millones que es un Bugatti también Así que hay que darle contra el Banano Gato Ok, este es mucho que ya no lo uso, ok Hace mucho que ya... No me acuerdo como gira No... ¡Maravillosa jugada! Checa como controlo la carrera Ahí está Se me trabo Se me trabo la tecla Y por eso se fue el derecho Y sin parcer Se escucha fuerte Si se escucha Si se escucha bien Por confiarme Ok, déjame acomodo el micro Que por eso Pero es la de práctica Ya nos vamos a poner Three hearts Bien, three hearts Ok, llegaremos a esta curva Por no agarrar el mismo lugar Donde voy Pero este me lo hago Easy peasy No es tan bueno Que no gira muy bien Pero si corre Si corre Easy peasy Ahora para que se ponga justo Voy a sacar el miedo Ojita Ahí viene otro Bugatti Ok Ok Y si se escucha macizo Se puede Se puede Ya, ya Mijo Esto no gira Bueno Si gira Pero Pero en las curvas Tienes El problema de este Me puedo Me puedo alcanzar Porque igual Su Bugatti Es bueno O sea No es el más barato Ni el más caro Es intermedio Ahí me derrape mucho Diablo loco Lo malo de él es que derrape mucho Es lo que no ayuda Es lo que no ayuda El derrape Bueno a veces si ayuda Pero si lo sabes controlar Ahora le toca a este Vamos a darle Se puede Mismo nivel Bueno Tal vez no es el mismo Pero Misma Casi apariencia Ok Vamos 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 Viejo 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 Fuga Viejo Nenefe Nenefe Más seguro Ahora le toca a este Y Vamos Darle Vamos Darle Viejo Vamos Darle Se puede Se puede Se puede Ganar Tenfe Solo tenfe 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 Tuve fe Tuve fe Buena suerte tu Porque yo ya Esto es win Gente Lo sé Chocarse cinco veces Puedo 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 Tremor Puedo Tremor Tremor Necesito subirlo De De esto Porque así no puedo Jugar Ya con esto Ya con esto Soy un Se derrapa mucho Pero no hay problema Acuérdate que es buen mi gente Literalmente Me salí yo solito Porque dije que chocaba 5 veces X de manito Otra Y ahora sí con la suspensión A ver Vamos a probarlo con nuestro terreno ¿Ok? Oh no East Ok Vamos a echarle todas las ganas del mundo Ah no, no Hay que jugar tranqui Porque cuando Oh diablo Ok Terreno Ah, pero yo caí No puedo hacer eso posible No, las dientes del terreno Son malísimas No pueden ser tan malas No pueden ser tan malas Las del terreno Les juro Vamos ¿Por qué empezó así, logro? Oh Me derrapó mucho Vamos a probar con el otro 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 Con este sí Con este sí ganó ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuvo? No te lo puedo estar creyendo Ok Ya voy a jugar serio Porque estoy trolleando demasiado Demasiado ¡Túrfí! 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 Se derrapa mucho el carro loco, no pueden, si antes así agarraba las curvas, lo derrapaba así, pero, pero no importa ya, a él también se le derrapa mucho así que, es que la suspensión es muy buena aquí, no, es que, es que aquí ya sirve la baja, pero al principio cuando agarro ese truco abajo tengo que tener esa suspensión porque si no, me, no, como está muy pegada al piso, tengo más control del carro y no puedo pasar, esos trocitos con la suspensión baja me choco y pierdo velocidad, así que no es tan buena esta suspensión. Ok, vamos a darle, es que no sé, estoy entre estos dos. Me rapo demasiado, 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 derrapar demasiado es demasiadísimo, o sea, un mido cameuro, pero en pod, en Bugatti, se ve, se ve, hago el micro. No, te la creo, ya ven, hasta me volteé hasta acá, y a él ni salta tantito. Es que tengo más control con esta, loco. Con esta tengo muchísimo más control. Vamos a probar. Vamos a probar. Es que. A ver, voy a probar y voy a hacer lo de siempre. No voy a ir por la pista, voy a ir normal, normalito, como siempre el tradicional, con hacks. Casi. ¡Ey! ¡Ey! ¡No me aceleró! Me caña, ese bug siempre me pasa. Pero no hay problema. Me soluciona, pana. Es que el micro no me deja ver. O sea, ningún micro no me deja ver. Estás bien. Me desventaja. No. ¡Oh! Será mía, parce. Estoy troniendo demasiado. Estoy poniendo demasiado nerviosa y no sé por qué. ¿Ok? Vamos a checar con el otro cómo me va. Con este ya no juego. Este que me lo como... No. Desde hace como una semana no juego con este. Gracias. Baby, 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 baby. Me derrape. Me voy a alcanzar. Oh, yeah, baby. Baby, baby. Hubiera jugado así desde el inicio, bro. No hubiera jugado tranquilo. Hubiera jugado así porque cuando me callo es que estoy concentrado, ¿eh? No quieren que... No quiero hablar, pero... Estoy concentrado. Bueno, amigos, hasta aquí les doy. Espero que les haya gustado. Déjenme suscribirse, darle like a la campanita y nos vemos en el siguiente video. Voy. Subtitulado por Jnkoil